Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Hola ¿Qué tal? Gracias Gracias En las próximas semanas Adif, con nosotros se encuentra su presidenta, licitará las obras de ampliación y mejora de la estación ferroviaria de Santiago Existen, como sabe un convenio que preveía dicha ampliación en el supuesto de que el número de usuarios superara los 3 millones y medio de personas al año No hemos llegado a esa cantidad pero se licitarán las obras sin que dicho umbral constituya una condición La construcción de la estación la asumimos al 100% desde el Ministerio de Transportes a través de Adif por lo tanto no hace falta ningún convenio El proyecto se encuentra técnicamente aprobado y ya se ha lanzado el procedimiento para la licitación Señor Ministro, que estamos satisfechos y muy agradecidos de la atención que recibimos en su ministerio y del personal de su ministerio Los grandes retos de esta ciudad relacionados con su ministerio están relacionados con el remate del orbital y el orbitaliño que es el periférico de Santiago que están relacionados con la construcción de la estación de alta velocidad que es ya la infraestructura que nos queda pendiente del complejo de la intermodal avanzan y creemos que con buenas perspectivas impulsados bajo la dirección del ministro pero desde luego con el trabajo eficaz y atento por parte de los responsables ministeriales más ¿no? Sí ¿no? Sí gü ¿no? ¿no? Sí ¿no? no? Gracias por ver el video.